Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Mi nombre es Sandra para las personas que no me conocen y les doy la bienvenida a este su canal y pues les traigo un videíto de todas las compras que he estado haciendo, pero antes les quería comentar unas cositas que han estado pasando aquí en el canal. Te agradecerles a todas las personas que se han estado suscribiendo, gracias a ustedes y a las personitas también que me comentan, este canal va creciendo, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias a las personas que siempre me comentan, créanme que las tengo muy presentes y también a todas las personas que se están suscribiendo, muchísimas, muchísimas gracias. Hay veces que no digo nada o no hablo mucho en los videos porque la verdad soy muy penosa y a veces la gente lo toma como mal o raro, más que nada por eso me cuesta muchísimo soltarme ante la cámara y pues sin más que decir chicas vamos a comenzar con el video. Y bueno muchachos, hoy me ven muy navideña, me quise poner una blusita roja, ando muy de modo navidea, las personas que ya han visto mis otros videos están aquí en el canal, pueden encontrarlos, todos los videos que están relacionados con lo de la navidad y las compras que estuve haciendo en algunas tiendas, también les tengo los tours, pero ahora sí les voy a mostrar todo lo que adquirí, todo lo que compré en navidad, no son muchas cosas y traté de que fueran lo más económicas posibles. Las cosas que estuve comprando las conseguí en Fantasías Miguel, las primeras cosas que compré y fue una de estas series navideñas que me costó 149 pesos y es de 9.4 metros y trae 200, fue, no sé si dos, creo que compré dos. Igual chicas, no compré muchas cosas como les digo y voy a estar utilizando muchas cosas que ya tenía del año pasado para mi árbol y pues no quería gastar mucho. Otra cosa que compré que de verdad me gustó mucho y ya tenía pues muchísimo tiempo queriéndolo desde años pasados y la verdad es que quise hacer una pero no me salió tan bonita y dije bueno la voy a comprar y ya después la voy a empezar a decorar y fue esta corona, esta corona de pino y me costó 87 pesos. Ahí mismo en Fantasías Miguel. Nada más tengo idea de que quiero hacer la corona un centro de mesa y mis colores que voy a estar utilizando serían el plata con un poquito de blanco y el rojo. Creo que son todos los tonos que voy a estar utilizando este año. No he metido otra de las que compré, fueron estas letritas que estaban en 17 pesos. Estas también las pienso decorar, no sé cómo las voy a decorar y tampoco no sé dónde las voy a poner pero estuve comprando también estas que se me hicieron bien padres, son como blancas con plata, más o menos como les digo del tipo de la decoración que quiero estar poniendo en el árbol. También había como rojas y estas me costaron 27 pesos cada una. Aún no sé si las voy a poner en el arbolito o las voy a estar utilizando también para mi corona. Les voy a estar también haciendo los videos de las manualidades que voy a hacer y ya más o menos me voy a dar una idea de dónde estarlas colocando. Esas sí sé más o menos para dónde las quiero pero no sé si los voy a poner y son unos candelabros. Tal vez los pinte y los ponga en el centro de mesa que estoy pensando hacer. Estaban en 4.95 cada uno. Y también para los mismos candelabros y mi centro de mesa, esté poner tal vez estas velitas y estas me costaron como 10.50 cada una ahí mismo. Acuérdense que todo lo que les estoy mostrando ahorita, todo esto lo compré en Fantasías Miguel, ¿ok? En el centro de Guadalajara. Casi no tengo pinceles. Fueron este juego y me gustó porque venían así como variedad de pinceles para pues diferentes tamaños, diferentes formas. Y sí, la verdad sí me hacía mucha falta y este me costó 70 pesos. Se me hizo caro pero de verdad sí lo necesitaba. Entonces lo tuve que comprar. Otra cosa que compré fue este arenero. También no sé si lo voy a pintar o lo voy a dejar en el tono natural. Yo creo que sí lo voy a pintar en un tono, no sé, chocolate tal vez. No tengo idea muchachas. Y aquí es para, este lo compré especialmente para hacer mi centro de mesa. Costó 44.70. Les había comentado en mi video anterior que recogería piñas. Bueno, tengo varias piñas, pero entonces me quedé pensando, dije no tengo tan pequeñitas. Entonces quise comprar este, este de piñas. Porque sí siento que para darle como más variedad porque todas las piñas que yo tengo son en tamaño grande y para un arreglo pequeño pues sí siento que ocuparía más pequeñas. Igual como para la corona. Siento que ponerle piñas grandes o no sé la verdad cómo la voy a hacer. Pero igual yo dije por si me hacen falta y compré. Estaron en 30 pesos. Sí se me hicieron muy caras. Igual si ustedes las pueden conseguir o las ven. Estos ladrillitos para también que me ayuden con la creación de mi centro de mesa. Y estos me costaron uno con 20 cada uno. Los oasis. No sé en dónde podremos conseguir lo más barato. Yo los compré ahí pensando que estaban baratos, pero quién sabe, de verdad. No sé en cuánto estén realmente ahorita porque antes yo trabajaba haciendo arreglos. Y estaban en 10 pesos. Entonces cuando yo los compré sí se me hicieron caros. Pero ahora sí que cada quien no sé dónde los puedan conseguir. Si sea en algún lugar más barato, donde vendan todas esas cosas, igual déjenme en los comentarios. Los silicones me costaron 19 pesos cada uno. Yo me acuerdo que en mis tiempos me los daban a peso cada silicón, pero... Ay, no sé. Ya hace mucho que no compro tantas cosas. ¿Ves qué bonitas están estas? Están súper bonitas. Todas estas que les voy a enseñar. Chequen los detalles. Estas chicas me costaron alrededor de... 23 pesos. Y las que están así como... Escarchadas o con más detalles de glitter y eso me costaron 27. Pero están entre 23 y 27 pesos en la tienda. Igual no sé si en otro lugar las encuentren más baratas, pero miren. Están súper bonitas. Más o menos dan los tonos que voy a estar utilizando. Estas sí recuerdo que me costó 27 pesos. Que son más sencillas en 23. Pero están súper, súper bonitas. Si no han visto el video, chicas, de cuando les di el recorrido por Fantasías Miguel, aquí lo tengo en mi canal para que vayan y lo vean. Y bueno, muchachos, ya lo último que estuve comprando en este tienda fue esta guirnalda. Esta me salió en 62 pesos y ya hecha, o sea, ya decorada con cosas. Estaba en 600 pesos. Dije, la voy a comprar ya decorada, pero cuando vi cuánto costaba dije no. Mejor la hago a mi gusto, perdón. Y ya la voy decorando con cositas más económicas. Y pues también todavía no sé muy bien dónde la voy a poner. Tengo una idea que ya se los estaré mostrando si es que me agrada. Si es que al último me decido por esa. Y pues ahí se los estaré mostrando para que vean dónde la voy a poner. Mide 2.7 metros. Está bastante larga y bastante económica. Esa sí se me hizo muy económica. Y bueno, chicas, también fui a Parisina. Pero la verdad, muchas cosas de las que estaban ahí no me agradaron. Siento que no había mucha variedad. Entonces me pasé a todo moda y compré para hacer unos cojines navideños. De lo que tengo idea que voy a decorar más o menos. Entonces dije, pues no, pues que me llevo porque no quería encargar la verdad. Cojines, ya ven que están arriba de 400 pesos o los más baratitos como 250. Y si llegas a encontrar bonitos. Esta tela la voy a convertir en unos cojines. Se me hizo súper, súper bonito. El poquito me salió en 30 pesos. La más cara fue una cobijita que compré también para hacer cojines. Pero es como polar. Ven chicas, esta me salió en 30 pesos también. Y yo compré medio metro. Únicamente les quiero para hacer los cojines. Y de esta tela que es un poco más calientita, voy a sacar también varios cojines. Y tal vez deje una, este, un pedacito para dejarla como cobija para aquí, para la decoración. Y voy a sacar, en realidad, en realidad quiero hacer unos 5 o 6 cojines nada más. Entonces siento que con esto me va a alcanzar muy bien. Y este es como polar. Y esta sí me costó la cobija. Esa me costó en 119 el metro. Para hacer también los cojines. El relleno. Y este me costó, los tres, le compré tres bolsas de estas iguales. Y esas me costaron en 189 las tres. Bueno muchachas, ahora sí vamos a pasar a lo que compré en Walmart y Prichos. Que de verdad, vayan a Prichos. Hay cosas súper bonitas. He hecho comparación yo de precios. Y varias cosas de los videos que les grabé. Estaban mucho más económicas en Prichos. Y eran casi la misma, pues la misma cosa de una tienda a otra. Y en una tienda sí las daban más caras. Una de las comparaciones que hice con Fantasías Miguel y con Prichos fue de que vendían las mismas esferas pequeñas. Y unas estaban en 50 en Fantasías. Y pues ya saben que en Prichos todo está en 20. Bueno, una de las cosas que compré para mi cocina de Walmart. Que de verdad no quise dejar pasar desde el año pasado. Quería uno de estos. Y es como un galletero. Adentro trae dulces, creo. No sé en qué los voy a utilizar, pero son como dulces, como bombones. Pero igual tú lo puedes usar como para el azúcar, para el café, no sé, para las galletas. Está súper, súper bonito. Este me costó 200 pesos. Creo que es algo de lo que no tenía contemplado comprar. Pero pues los di. La única que estuve comprando de Walmart fue esta toallita tan bonita. Súper navideña en los tonos que yo quería mucho. Ya les dije más o menos los tonos que voy a decorar. Los tonos que voy a decorar. Esta me costó 55 pesos. Está súper padre. Es un secador. Y es también para mi cocina. Pero en Prichos estaban como este tipo de tazas. También se las mostré en el video. Y se me hace perfecta para mi café. Me gustó mucho. Y en esta temporada me gusta comprar tazas para mi café. Siempre compro una nueva. El año pasado creo que fue de sirena. Nada que ver con la Navidad. Pero sí me la compré en esta temporada. La taza, chicas, la compré en Prichos. Ya voy a empezar a mostrarle casi todo lo que compré en Prichos. Y estas botas que se me hicieron súper bonitas, muchachas. Compré una para cada uno. Así que corran porque yo el día que fui se estaban acabando. No es tanto como mi decoración. Pero pues sí tienen plata y el rojito. También otra cosa que compré en Prichos fueron estos. Que son para las esferas. Cada año me hacen falta. No sé dónde quedan. Se tiran, se caen. Pero sí quise comprarlas de una vez. Para no dejar todo hasta el último. Porque siempre, siempre, siempre dejo todo para el último. Y al último ando toda carreriada que no hay. Que en las papelerías no venden. Pero ahí venden de estos. Y trae 300 piezas. Otra de las cosas que ya había comprado en Prichos. Fueron estos cortadores de galletas. Para cuando horneemos las galletas. Y pues creo que los han visto en bastantes videos. Yo también ya los había visto. Pero desde que lo vi, de verdad, lo compré. Estas compras, chicas, ya tengo. Yo creo que en todo el mes que he estado haciendo poco a poco. Viendo los colores. Entonces no fue nada así como muy apresurado. Poco a poco fui comprando las cositas. Miren, chicas. Este también lo compré ahí mismo en Prichos. No sé dónde lo voy a poner. Si en mi sala o en mi cocina. Yo creo que lo voy a poner en la cocina. Tengo que checar bien dónde va a caber. Quería hacer algo así. Una manualidad. Pero dije, no, ¿para qué la hago? Sí, pues la puedo comprar. Se me hizo barata. Como saben, Prichos, todo 20 pesos. Y también quise comprar estas dos velas. Esta que es roja. Huele como a cereza. Y esta de vainilla. Para ver también dónde las coloco. Este, se ve muy navideña. Así que sea como rojita. Igual no es de canela ni nada de eso. Pero me gustó por los colores. Igual este por su color y este también. Otra cosa de las que compré fue este. Para la cocina. Para poner mi cuchara. Para que combine con las botas que compré. Y es así muchas. Chequen el diseño. Se ve padre. Y también para que hiciera juego. Compré el platito. Y bueno muchachos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. Que se hayan dado una idea. Más o menos de lo que van a comprar. Y también dónde las van a comprar. Yo sé que muchos de esas cositas. Les dan ideas para decorar su casa. Y también saber más o menos. Los precios de las tiendas. Más o menos en cuánto andan. Yo de verdad les recomiendo. Comprar las cosas ya de una vez. Porque si siguen subiendo y subiendo. Yo siempre dejaba mis compras. Como hasta los últimos de noviembre. O los primeros de diciembre. Y de verdad ya las cosas estaban bien caras. Por dejar todo al último. Y ahorita me estoy dando cuenta. Como los años pasados. Por ejemplo yo ya tengo todo lo de mi decoración. De mi arbolito. Es así la voy a volver a repetir. Pero si me hacían falta. Varias cositas. Y entonces dije. No, no quiero que de verdad. De verdad me vayan a agarrar las prisas. Y aparte que me salgan más caras las cosas. Y bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver muchachas. Y pues nosotras. Si Dios quiere. Nos vemos en otra ocasión.